¡Suscríbete! 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 ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Fuego! ¿Quieres ver juegos artificiales? Pongámonos al alcance. ¿Preparados? ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Quieres ver juegos artificiales? Pongámonos al alcance. Pongámonos al alcance. ¡Quiero dispararle algo! ¿Quieres ver juegos artificiales? ¿Preparados? ¡Apunte! ¡Fuego! ¿Preparados? ¡Apunte! ¡Fuego! Pongámonos al alcance. Pongámonos al alcance. Pongámonos al alcance. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ya, no se me pierda! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!